¡Esta noche va a ser épica! ¡Nos vamos a meter un mega viajesote! ¡No se te ha dejado! ¡Pásame una revolucionaria! ¡Mírala! ¡Quién te hubiera visto antes, Olivia! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ya, ya, ya! Mi bebé tiene razón, amiga. ¡Está super cambiada! Ahora ya sabes lo padre que es divertirse. ¡Mira, mira! ¡Ustedes y mi mamá tienen razón, a mi quecha! ¡Vamos! ¡Amigua! ¡Amigua, ya, ya! ¡No! ¡Ahí está, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, no! ¡Ay, está, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! Alonso ¿Qué pasa? Has estado muy inquieto Es que no puedo conciliar el sueño Estoy preocupado por nuestra hija Oye, ¿sabes qué? Yo creo que mejor me voy a la sala a esperarla Ya son las tres de la mañana, ¿ya viste? Ay, mi amor Por favor, no vayas a regañar a Olivia Por favor, ¿cómo me pides que no la regañe? Te lo pido porque sabes muy bien Lo que pasó con nuestra hija, Alonso Por favor, no le eches a perder Que ella se está integrando a un grupo de amigas, ¿sí? Pues sí, ya lo sé Pero de todos modos voy a ir a esperarla, ¿eh? Ah, ya caigo Lo de tu hija es solo un pretexto, ¿verdad? Lo que quieres es salir a fumar, Alonso Pues sí Porque no puedo fumar aquí Pues no Prohibido por el doctor Ya sabes que no puedo estar cerca de alguien que fuma por mi presión Pero yo soy el que se los fuma, mi amor No tú No, no, ya Pero soy fumadora pasiva Ya sabes que se me sube la presión por las nubes Oye, mi amor Mejor aprovecha que no puedes dormir para ir a la farmacia, ¿sí? A ver si puedes comprarme mi medicina que ya se me acabó ¿Cómo? ¿En serio? ¿No te tomaste la pastilla para la presión? Sí, la de hoy sí Pero para mañana temprano la voy a necesitar Pues la compro mañana Ay, ¿cómo crees que voy a salir ahorita en la madrugada para que me asalten? ¿Sabes qué? Me voy a echar mi cigarrito y de paso espero a que la niña regrese Qué dar No, ya está No 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 Camper, 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 Camper Camper, Camper, Camper A ver, Olivia No puede ser que apenas estés llegando Son cuarto para las cinco de la mañana Ay, papá, perdón, es que no me di cuenta el tiempo Mira, mija, no quiero verme estricto ni intransigente contigo Pero quiero que tengas claro Que no son horas para que andes en la calle Si lo entendiste, ¿no? Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver, mi amor ¿Te sientes mal? No, no, papá, cero Pues es que te siento muy caliente No vaya a ser que encima de todo Te me vayas a resfriar Por andar de madrugada en la calle No, papi ¿Cómo crees? Debe ser por tanto que baile y baile toda la noche con mis amigos Tu mamá tiene razón Te ha costado integrarte, encontrar amigos Pero no abuses, mijita Te lo pido, por favor Sí, papito chulo Eres el mejor Te quiero Buenas noches Descansa Olivia, hija Ya levántate, mi amor Ya es la una de la tarde Anda flojita, ya levántate Mamá, déjame otros cinco minutos No, mi amor, de ninguna manera Ya te di mucho tiempo Además, me dijiste que tenías una comida en casa de Lucía Sí, sí, sí No le puedo quedar mal Es mi amiga Y no me puedo arriesgar a que me deje de hablar por dejarla plantada Oye, ¿y qué tal te fue anoche en la fiesta, mi amor? Muy bien, mamá La noche estuvo fantástica Ay, mi amor Me alegro tanto de que ya tengas amigos, hija Te dije que era cuestión de que te conocieran para que te apreciaran Sí, tenías razón Bueno, ya me voy a meter a bañar Ey, 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 ey Venga para acá, señorita ¿Dónde se pone la ropa sucia, Olivia? En el cesto, mamá Ah, pues vaya y póngala en su lugar Aprovechando que se va a bañar Tu papá y yo no vamos a salir, mi amor Mientras él ve su fútbol americano Yo aprovecho para poner la ropa a lavar Bueno, me baño a la olada Ok Ay, qué niña Ahí está, niño Siempre olvidando cosas en la ropa A ver Una pulsera Qué gárbaro Un collar Chicles Dulces Ay, qué rico Se me antojan estos Qué rico, qué rico Alonso ¿Qué pasó? Me duele Me duele Como que me siento extraña Ay, creo que me está subiendo la temperatura Ay Sí, sí, mi amor Te siento muy caliente No sé, me siento mal Dios mío Me duele la cabeza Sí, sí, por eso, ¿qué pasó? ¡Etna! Mi amor, responde, por favor ¡Etna! Qué rica estuvo la comida, amiga Espero que tu mamá quiera volver a invitarme Después de que vio que comí como si no hubiera mañana Ay, claro que sí, amiga Le caes muy bien a mi mamá Igual que a mí Ay, es mi papá ¿Qué pasó, papá? ¿Qué? ¿En dónde están? Ok, voy para allá, adiós Algo malo le pasó a mi mamá Mi papá está en el hospital con ella, se la llevo a urgencias Me tengo que ir, adiós Sí, me hablas para decirme cómo está Es que la verdad no me explico, doctor De repente Etna empezó a tener mucha temperatura Y a quejarse de un fuerte dolor de cabeza Esto pasó antes de desmayarse Algo debía ingerir Ya le mandé a hacer unos estudios urgentes porque su esposa cayó en coma Solamente esperamos que esta subida de presión arterial no le provoque un infarto cerebral El diagnóstico es reservado Tenemos que tener los estudios para saber por qué pasó esto, no es normal ¿No se tomó su partida en la mañana? No, doctor, se las acabó ayer Y yo la verdad ya no quise salir en la madrugada a comprar pues para que se las pudiera tomar por la mañana Es mi culpa, sí, sí, es mi culpa que mi esposa esté en coma No, papá, no, no, no es tu culpa No, señor, tranquilo Si su esposa fue constante con el medicamento, no es para que se le subiera a esta manera Algo se tomó y los estudios nos dirán qué pasó ¿Dónde se pone la ropa sucia, Lidia? ¿Qué es esto, mamá? Ah, pues vaya y póngala en su lugar, aprovechando que se va a bañar Tu papá y yo no vamos a salir, mi amor Mientras él ve su fútbol americano Yo aprovecho para poner la ropa a lavar Antes de que nos vayamos, guarde las revolucionarias que sobraron Yo no tengo dónde guardarlas y no las vaya a perder Sí, pero ya vámonos porque me tengo que enfriar Doctor, necesito ver a mi esposa Por supuesto, pero por el momento solo usted, por favor Sí Mi amigo, espérame aquí, ¿sí? Ay, Ana Torre Mi mamá se tomaría las tachas No, no, no No, no puede ser Chin, en la torre No están las tachas Aquí había cuatro tachas Y faltan dos Con los resultados que le practicamos Ya sabemos qué fue lo que pasó Es que no puede ser, doctor Esto no puede ser Así fue, señor Su esposa tomó MDMDA Lo llaman éxtasis Una sustancia que toman los jóvenes Que utilizan para reventarse Sí, 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 doctor Sé perfectamente bien lo que es el éxtasis Lo que no entiendo es cómo mi esposa Pudo haberse tomado unas tachas Es difícil saber esta situación Cómo llegan a sus tachas Papá, tengo algo importante que decirte Ya sé lo que mi mamá se tomó Nosotros también sabemos Los análisis lo dijeron Eran tuyas, hija Contéstame Eran tuyas Sí, papá Sí, papá Pero yo nunca imaginé Que mi mamá se fuera No, por favor No sabes lo que va a pasar Si matas a tu mamá Papá, te juro que yo no quería Es que no tienes una idea De lo que te va a pasar Si tu mamá se muere por tu culpa Papá Papá No, papá Pasa No, papá Andrés Pasa Ahí te va Ay, bolita Pero tú no, ¿eh? El balón, dámelo No les hagas caso Sí, ni que estuvieras tan gorda Perdón, no fue lo que quise decir Ya sabes No, no te disculpes Desde que ya está prepa se la han vivido molestándome No te lo tomes tan a pecho Es que eres la nueva y así pues Pues sí, pero ya llevo un mes aquí Y me siguen trayendo de su porquito ¿Qué? ¿No se van a cansar de molestarme? Bueno, ya estamos en tercero, ¿no? Va a ser mucho tiempo Perdón Lo que falte me va a parecer una eternidad Si tan solo se acercaran a mí No para molestarme, sino para conocerme Pero no Siempre seré las sin amigos No debiste salir corriendo, mi amor Te hubieras quedado con esos compañeros Que te estaban sacando plática Estaban siendo amables contigo Pero seguramente me iban a decir de cosas, mamá Como si fueran los primeros Que me dan confianza Para que yo me la crea Y luego me insulten Mi amor Si siempre sales huyendo Nunca vas a ser amigos No, mamá Nunca voy a tener amigos Porque soy fea y gorda Olivia A ver, mi amor Ya deja de verte así Para que los demás te vean de otra forma, hija No eres fea Ni estás gorda Lo que pasa es que No te arreglas, mi amor No te sacas partido Ni el caso que lo haga, mamá Si me arreglo o me pinto Mis compañeros lo van a usar Para inventarme nuevos apodos Lo sé Es hermosa, mi amor No digas eso Porque eres mi mamá Hola ¿Nos podemos sentar contigo? Venimos a pasar la hora del recreo contigo No tienen que hacerlo Porque les doy lástima No, claro que no, Olivia Nos dimos cuenta De que tienes razón En lo que dijiste ayer No podemos ser amigos Si no nos acercamos para conocernos ¿De verdad quieren que seamos? ¿De que tenemos amigos? Si Y que mejor manera de amigarnos Que invitándote a una fiesta Si, hoy es viernes Y es para divertirnos con los amigos El rey va a ser en mi casa ¿Te apuntas? Si, si Me gusta la idea Va Te voy a mandar la ubicación Para que sepas como llegar Bye Adiós Bye 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 Ya ves Te dije que era cosa De que no salieras huyendo Para que hicieras más amigos Pues sí Pero ya lo estuve pensando Y creo que no voy a ir a la fiesta ¿Pero cómo de que no quieres ir? Mi amor Eres joven Tienes que divertirte Pero se van a burlar de mí En cuanto me vean llegar así Fea como soy Claro que no, mi amor Te vas a ver muy bonita Y yo te voy a ayudar a peinar Te voy a poner algo de maquillaje Para que te veas reluciente No sé, mamá Olivia Por favor Tienes que tratar de integrarte De ser más popular Para tener más amigos Bueno Está bien Es más Hasta yo te voy a llevar A casa de tu amiga ¡Ay! ¡Qué emoción, mi amor! Sí, ma Ay, te vas a ver El amor A ver, entonces ¿Qué me pongo? Hola, mi hija Hola Muchas gracias por invitarme a la fiesta Se ve de lujo Y se va a poner mejor Porque vamos a empezar Con el viaje, Sote No Es droga, ¿verdad? Son tachas Y yo no le entro, ¿eh? Ay, pues qué anticuada No, no es eso, Lucía Es que las tachas son malas Claro que no Esas son ideas equivocadas En Estados Unidos Se están haciendo estudios Donde dicen que las tachas Son buenas Van a ser como el tabaco Como el alcohol Que también son drogas Pero toleradas Y también la marihuana Que en California En Colorado Y varios estados más Es legal Aquí está la página Donde se explica Todo lo que te estamos diciendo Tarde o temprano Estos estudios van a demostrar Que las tachas son buenas También las van a vender En cualquier farmacia Como si nada Ve, lo está en la página ¿Te imaginas de administración? De fármacos Sí, sí, sí Fármacos De los Estados Unidos Pero aún así No sé No te resistas A la revolución, Olivia Porque se está demostrando Que las tachas El éxtasis Es revolucionario Olivia, por favor Tienes que tratar De integrarte De ser más popular Para que tengas más amigos Ok Me voy a tomar Una revolucionaria Ay, está un poco ácida Te dije que se iba a relajar Y que se iba a soltar Bendita revolucionaria Bendita revolucionaria Ay, ay, mensaje de mi mamá Dice que ya son las 3 de la mañana Y no he llegado a casa Nos dijiste que tu mamá Era súper alivianada Y que estaba emocionada De que viste a ir a toda la fiesta Sí, Ricardo Pero quedamos en que Tenía que llegar a casa A las 2 Ya le tengo que ir No, no, no te puedes ir así Adiós Adiós No, 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 Lucía No quiero, estoy bien Me tengo que ir ya Sí, lo tienes que hacer Lo tienes que hacer Lucía Se me va a hacer más tarde Y no quiero problemas Con mis papás Precisamente para que No tengas problemas Con tus papás Es que me tienes que hacer caso No, 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 no Te vas a quitar la ropa Te voy a poner debajo De la regadera Para que se te baje el rush ¿Me entendiste? No, 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 no Yo no me quiero bañar Amiga, ¿cómo crees? Te juro que estoy bien Solo me tengo que ir Por favor No Tienes que hacer lo que te digo Tus papás se van a dar cuenta Así que me vale Que ya te tengas que ir Tú te metes a enfriar Porque te metes a enfriar Órale No, amiga Te juro ya Por favor Hija Qué bueno que llegas Son las cuatro de la mañana ¿Qué pasó? Habíamos quedado Que volverías a las dos, Olivia Ay, sí, ma Perdón Es que estuve muy contenta En la fiesta de Lucía Ya te había mandado un mensaje Diciéndote que Estaba bien Bueno, no, no Estaba bien Estaba más que bien Mi amor Me da mucho gusto Que te hayas divertido Y que Estás comenzando a adaptarte A relacionarte Con jóvenes como tú Que estés haciendo amigos Mi amor Olivia ¿Por qué traes el cabello de hume? Ay, ma No, no, no ¿Te hicieron alguna broma pesada? No, no Tú no crees para nada Es sudor Ay, me cansé de bailar Toda la noche Mi amor Qué alegría me da Para mí Lo más importante Es que seas feliz Oye Tu papá no se enteró De nada Porque ya sabes Que no se levanta En toda la noche Le vamos a decir Que llegaste a las dos Como quedamos Cuando pregunte ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos, mi amor Bueno, ya Ya Vámonos a dormir Porque necesitas descansar Ay, gracias, ma Eres lo máximo Ya No inventes La tacha revolucionaria Es la neta Oye, mi amor Has estado muy controlada De la presión ¿Verdad? Sí, mi amor Este medicamento Me está cayendo muy bien Ole, adiós ¿No desayunas, hija? No, ma Ya se me hizo súper tarde Mi amor Oye, no dame cinco minutos Me lavo los dientes Y te llevo a la escuela ¿Sí? No, terminate tu café Sin prisas De ahora en adelante Ya no necesito Que me lleves a la escuela Mis amigos van a pasar por mí De hecho, ya deben de estar afuera Adiós Mi amor, te diviertes, nana Gracias Oye, qué rara amaneció Esta jovencita ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que yo disfrutaba mucho De llevarla a la escuela Mi amor Yo soy la más feliz De ver que mi hija Se está integrando Y conviviendo con amigos No inventes, amiga La tacha revolucionaria Es la neta Y quiero más Tenían razón No sentí nada feo Ni me pasó nada Al contrario La tacha despertó sectores De mi cerebro Que nunca imaginé Para que veas Que no es puro choro Lo de los estudios Que se están haciendo En Estados Unidos Sobre el éxtasis Muy pronto va a ser legalizada Porque va a ayudar A mucha gente Como ya se comprobó Que ayuda a los veteranos De la guerra